Necesito a la soporta, otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido No me conviene, no me conviene Te necesito aquí comida Me dicen que eres hiedra venenosa Pero yo te quiero así, mímame Oh, 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 oh Linda options Envenename con tu beso desde el comienzo hasta el final Pero en exceso que lo más que me gusta Tú, tú, tú en el volcán Yo caigo en tu boca Se lo ingreso Sé mala, pero en exceso ¿Qué es lo más que me gusta? Espeso Me dicen que eres llena, venenosa Espinada y rosa Pero yo te quiero así Infame Espinada y rosa Linda Lo tuyo es algo que asusta Pero gusta Yo sí te quiero Tan mala que eres Cuando quieres Pero así me gusta Cuando caminas Cuando hablas malo Me inspiro en un suspiro de amor Inhalo y échalo Lo que para otro maldición es para mí Por eso te quiero a mi lado Nadie quiere que tú y yo No estamos juntos otra vez Díselo, díselo, díselo Nadie entiende que tu belleza Borra toda La imperfecta naturaleza De tu manera de creer Solo yo las entiende ¿Cómo dices? Ah, me dicen que eres Ay, ya, ¿cómo dices? Espinada y rosa Pero yo te quiero así Infame Espinada y rosa Oh, oh, oh Espinada y rosa Oh, oh, oh Esa palmita arriba, montería Tú, esa palma arriba, montería Súbelo, 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 súbelo Palma arriba, palma arriba ¿Qué chis va a estar aquí? Mano arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Buenas noches, montería Diez años de carrera y es mi primera vez aquí Oh, oh, oh ¿Qué? Espinada y rosa Oh, oh, oh ¿Cómo dices? Espinada y rosa Oh, oh, oh Espinada y rosa Oh, oh, oh Espinada y rosa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.